¿Qué rollo gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo y esto es un nuevo gameplay de Outland La tan aclamada serie de Outland Patrocinada por Ubisoft Nada más acerca Ah, se ve muy gacho Si está conectado A ver así Ok Vamos a subir un poquito Ok, vamos a continuar partida Ajá, sí Nuestra mundo cripta de los antiguos Ok Estuve jugando Mario y la verdad Oh, sí, sí, ya Y la verdad me desestabilizaron los controles De hecho debería cambiarlo A ver, ¿qué hay acá? A ver, ok ¿Qué es eso? Ah, ¿qué tengo? No conecté el micrófono ¿Qué puño? Vamos a sacar el micrófono Yo creo que ya se oyenme Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Qué wey? Se me olvidó, neta A ver Ok ¿Uso una bomba? Oh Ok 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 Uy ¿Y cómo la traigo para acá? Este, la, la viento Ok Oh Bueno Squash Dijo el otro Ándale Déjatele caer Yes No hay nada acá No hay nada Tengo Un resto de calor Este Pero pues no hay pedo ¿Verdad? Ay, me A ver, espérate Baja Vamos a darle En la torre Ok, ya tenemos dos corazones Ya es más Ay, ya es imposante Eh, quietas Ah, la costada No me acordaba Y ahí te encargo el micrófono Puros feis han pasado en esta serie Este Ok Vamos para abajo Uy Ok Bien Bien Ajá Vamos para acá ¿Qué podemos encontrar? Y pues para acá no había nada Ola de codos Ok Estamos En monedas Si no se pueden corazones Pues monedas Uy Que bien Que bien Ay, Dios mío A ver Ok, no llego Chin Ay, Dios mío No, es que la necesito esperar Recién 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 acabada Ay, Dios A ver Ok Hijo de ti Que horror Yes Todo se puede Todo se puede En esta vida Tonto Ok Vamos para Vamos para abajo A esperar Las arañonas Bueno La que va a esperar Este lado Y la que va a Ok Recuerda es que Esas si me pueden hacer Cosas a mí Pero yo no las puedo Hacer cosas ahí Ok, hay un punto De control Ok, ahí está el hoyo No hay nada No hay nada ¿Verdad? Listo Ok Anda Qué locura Quieto Quieto Ok Ok, por acá Ok Anda, burro Qué horror Y ya van a desaparecer Las monedas Y ya morí yo También Para acabar La de De fregar Este, a ver Bueno, estoy aquí Bueno, aquí Esto Ok 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 Oh rayos Ok Ok Ok, está bien Sanito Esta cosa Eh Ok Ok Ahí es Ahí se está Esta Ok Aquí no entiendo Cómo va a pasar Ahí es Ok Vamos para abajo Ah Ah Me apuño ¿Quién? Wait Espérate Ah Das para arriba Y te agachas Ok Bueno Eso ya no funciona ¿Verdad? Ya Ya lo utilizamos No No hay corazones Ah Fuck Ay Ay Güey Ay Güey Me equivoqué Botón Güey Pinde Bueno Bueno Prosigue Prosigue Maestos Uy Quieta Ok Jet Yes Sir Ok 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 Eso está bien Aquí Ok 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 ¿Qué hay para acá? A ver El mapa Necesitamos el mapa Ok Entonces Vamos para ver ¿Qué hay para acá? Por miento Ok Ok ¿Vas a darle en la madre a todo? De una vez Ok Ok Quiero que aparezcan enemigos Pero enemigos Machines Akashio Pues que digas Ah Con este se me lo va a quebrar bien Cabrón Ok 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 Ay 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 Está buena cabeza Con que resulta tan cabrón el nivel Crypta de los antiguos Se llama Uy Ay Se me olvida Con que texal ataco Vaya Sin nada Ok Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Eso es Eso es Y vamos bien Hasta eso Vamos con buen tiempo Este Vamos a que darle en la madre Justo Ok Ok Kets Kets Puños A la porra Trabajo en equipo En equipo ¿Pero con quien? Ah Espérate Espérate Las monedas Anda Bueno Alcancé a agarrar algunas A ver A ver Espérate Espérate Ok Yes Tenemos vida completa Ok 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 A ver ¿Hasta dónde Llegan Ok Si Está bien Ay Espérate Espérate A ver Órale No Ya Ya iba a morir Get This Mouser Ay Qué pedo Ok Ok ¿Cómo me mataron tan rápido? Uy No puedo creerlo A ver Pues Vamos a darle la madre A esta araña Y No le vamos a darle la madre Eh Abajo 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 Puño Ok Ok Ahí viene Ahí viene Corre 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 Listo Ok Ok Bien Para abajo Esa madre De repente Se quita ¿No? Es como O no es esa Bueno A lo mejor No es esa Pero Parece como De repente Se quita Y de repente Se pone Eh Eh Muere Puño A ver Sale La Mouser A ver Ah Es que me confundí Con esta parte Son Son muy parecidas No digo que sean iguales Pero Ok Para abajo Ok Ya me la sé Ya 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 Ok Por acá Yes Ok Eh Yes Ahora si ya Espero que no nos maten En el camino Ah Chet Ah No 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 Sube 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 No No Era Salta Y Para abajo Ah Espérate No No Me dio Nada Espérate Ok Me dio Lo que Me quitó Creo Muy Su pedo A ver Para abajo Para arriba Ah Que es Oh Esa está Shida Eh Pues Sáltale Donde quiera Ah Espérate Aquí hay algo Bueno Eso nos da Ok Nos da Me idea De que pedo O no A ver Ok A la Tostada Ok Ay cabrón Que pedo Con esto A ver Bueno Voy a tener que aprender A cambiar rápido Ok Entonces Si es esto Y esto Que pedo Que es el hombre Año Que pedo A ver Ok Me hizo todo Lo que Oh Te Clavaste Órale Es que Hay que empezar A meter Combinaciones Así Y Se pone Más interesante El juego Obviamente Ahora O sea Por ejemplo Ese O sea Están chidas Las combinaciones Eso sí A ver Esto se ve Muy rojo Así que Ok No mames Que hace minutos Se me pasaron Mideos Que Pelejo Muñoz A ver A ver Ok Ok Para abajo Ok Así Ah cabrón Como que esto Se está poniendo Un poquito Difícil Eso Eso Ahí quería morir Al cabo El imperio Enterrado Que pedo Aunque no lo creen Este es un juego Que No sé Me La verdad Yo digo Que vale La pena Comprarlo No por No por Mis gustos De juegos Ni por Nada Eso Ok Tengo Dos corazones Ok 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 Ay 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 Güey No había visto Eso Bueno Ay Jodido Matacueda Desde abajo La jodida Ok Ok Creo que Este Ya Más o menos Sé Qué pedo Qué pedo Con esto Ok Ok No A ver Qué pedo Eh Vejate Cambia Cambia Eso eso es si se hace, si se hace equipo a ver, vamos a ver el mapa de nuevo, ok todavía me esta faltando ir por aca ok, lo que venga le jodido no le pago se le pago se me olvida es que los cambio y eso otro pedo y vamos por aca y ok y vamos a bajar por las escalonas a ver, aca esta esto ok, bien oh si, oh yes a ver ay jodido ah cabron ehh 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 ok juh esta un poco desesperante el juego ay wey ya no la libra hijo de que que horror y y y criatura te cuatrapes de botones de repente que pedo con esto esta bien cerco ok 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 que pedo asi y luego asi achigamos eso y luego asi y luego asi y luego asi y luego asi aca a ver asi y y y y ok vamos a intentar saltar no, no llego se debe volvernos ok ehh espérate puñalada espérate 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 ok otra vez estoy al borde de morir todo por olvidarme ok ok viene no te caigas no va de nuez no mames 20 minutos ya era mejor morir creo bueno pues hasta aqui voy a dejar este pequeño gameplay espero les haya gustado ya saben que pueden dejar su like este compartirlo en sus redes sociales que se yo un monton de cosas y suscribirse para mas gameplay y ya asi de sencillo y facil este pues basicamente eso es todo este yo fui ricardo y hasta luego bye bye